Hola amigos Hola amigos, que tal, como están, bienvenidos a un nuevo video más Ahí está Jaden Hola ¿Qué vamos a hacer hoy Jaden? Plastilinas ¿Vamos a jugar plastilinas? Sí Ah, muy bien ¿Lo vas a traer? Vale, ya te los vas Estapo ¿Lo vas a estapar? Sí Bueno, vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Jaden Aquí estoy yo Y vamos a... Yo te voy a estapar Si no se descapa ¿Es de colores? Sí, de colores Estas más Estas más exclusivas Y estas Oh no Creí que estaban aguadas Porque como aquí ya está haciendo demasiado calor Entonces Se... Se aguadan algunas cosas Espérate, otra vez vamos a sacar Ven, ven, ven Y... Por lo mismo también manchan Pero vamos a ver qué tal ¡Wow! Miren, aquí son las plastilinas de Jaden ¿Te gustan? Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué dibujos hacemos? Ay, cómo se saca No las vamos... No hay que juntarlas Solo por colores Uno ¿Cuántos colores hay? Ah... Cuente Yellow Ajá Azul Blue 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 ¿Qué es? Orange Orange Pink Red A ver Es Café Ajá Negro Ajá Blanco Ajá ¿Qué es? Gris 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 Vamos a contar ¿Cuántos colores hay? Contalos Contalos, contalos Uno, dos, tres, cuatro Ajá, sí Sí, sí, vuelve A ver, ¿cuántos colores hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, catorce No, 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 otra vez, otra vez Uno Ajá Dos Ajá Tres Ajá Siete Cuatro Cuatro Ajá Seis Cinco Cinco Ajá Seis Ajá Siete Ajá Ocho Ajá Nueve Ajá Diez ¡Esto! ¡Bravo! Bueno, entonces vamos a jugar ¿Qué hacemos? Una idea Hagamos un corazón Sí ¿Qué color es el corazón? Esto A eso, Mero Eso es Es rojo Hacé tú un corazón y yo voy a hacer un corazón No lo puedes apuntar Porque se va a ver que llegue Mírense, mírense el banano Ah, ¿el banano qué color es? Es, es amarillo Vale, entonces esto es el banano Deje eso ahí Yo no voy a hacer un corazón Ay, sí mancha, mira Sí mancha, ¿verdad? Mancha Yo voy a hacer un corazón Y tú vas a hacer un banano Ay, está bien suavecita Ay, huele a... Esto me recuerda Cuando yo estudiaba en... Cuando entras tú ya Mío, mío Ahí, ahí no Mira, mira, hace más lindo Hacé nano Ay, ay Lin Ajá, ¿qué vas a hacer con Grin? Grin En inglés Alguien Y no le enseñamos Él solo aprende Él solito aprendió Viendo calcaturas en inglés Él sabe algunas cositas Mira, mira, mamita Mira cómo lo dice Wow, ¿qué es eso? Manalo Wow, me ganó Perdiste Tú ganaste Vamos a hacer Yo apenas estoy con el corazón Este video se va a tratar Ya que casi no grabamos con él Sí salen los videos Pero no es como que estemos directamente Hablando de él o con él Ajá Entonces, para que hay un recuerdito ahí Cuando él crece Mira, ay, ya estaba chiquitilla Y jugaba así, va a decir Y yo le voy a hacer Porque yo no tengo ningún recuerdo mío De cuando yo era pequeña ¿Tienes fotos? Sí, fotos sí Pero no es como un video Mierda Mira, yo me hice manano ¿Qué es eso? Manano ¿Qué hay de? ¿Qué? ¿Esto qué es? Corazón ¿Eso qué es? Ah, corazón Eso ¿Y eso? Corazón Hagamos un osito Vamos a hacer un osito Yo 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 ¿Qué vas a hacer? El osito entre serpiente ¿Una serpiente vas a hacer? Sí ¿No es nada? Tú vas a serpiente Eso es serpiente ¿Esto es plasticina? Sí, es plasticina ¿Está muy aguado? Y no está en el calor ¿Y no está en el calor? Mira, mira ¿Ese qué es? Serpiente Es un balado negro Es un balado podrido Hace Vamos a ver Hace una flor Hace tú una flor ¿Tú? Ah, de pink Ajá, de pink Pink ¿Qué sabe los colores en inglés? Algunos, así como el negro No se lo sabe ¿Ya? ¿Cómo? Sí, si uno lo recuerda Sí Yo voy a hacer una cosita ¿Y ella? ¿Qué color es este? Ah, serpiente No, ¿qué color? Ah, manano No, mire Este B ¿Qué es? Es manano No, ¿qué color es? Yellow Blue Ajá ¿Y este? Nero Sí, en inglés Nero Ajá Blue ¿Qué es eso? Azul Blue 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 Y este es black Black Mira Mira El negro Ajá El negro es black En inglés ¿Y el black? Sí, el black Este es black Es negro Negro Este sí no sé qué color es ¿Qué color es? El black No, ese es color gris Pero en inglés No sé cómo Es gris A ver Es de casita Es de una casita Yo te estoy haciendo aquí Un oso Mira Es un flor Mira Guau Mira Tan bonito Es una flor Mira Qué bonito No Este corazón Ahí en Jalbelo va a ser un nubilandote ahorita Mira Miren Lombriz Uy No te da miedo No, mira No es No es No es ¿Qué es entonces? El Ese no se come Ese no va a comer a mi papá No No, no se come Tú estás comiendo Tú la estás quedando Sí, estás quedando Yo estoy comiendo Sí, pero tiene que costarse para papá Tiene que compartir con papá Con mamá Y con todos los niños Mira Ay, se trabó ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Préstate? 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 Miren, miren ¿Qué le vas a hacer? Así ve Haga un círculo Así ve Lo ponemos así Miren Espera, espera Espera ¡Guau! ¿Qué es? Ya está bien Ya está bien ¿Qué es esto? Un oso Un oso, mira Mira mi oso No se come nada Hacerme Yo no plato Ahí está bajo el plato Aquí está bien Dame, dame Aquí es una chibolita Aquí se lo ve Espérate Ay, esta es tan dura Sí Espérate, va ¿Qué la ven? No, la chibolita Le va a costar hacerlo Ah, está bien ¿Duro? Mucho, mucho Duro Duro Ya Ah, qué bonito Le dejalo Le dejalo Vamos a ver Este se lo vamos a quitar Porque mira Eso no se lo tenés que juntar Porque si no Se va a poner todo negro Y ya no vas a poner toda plasticina De colores Esto tiene que ir así, mira Solo se puede juntar así, mira Pero así como tú lo pusiste No porque Se van a revolver todos los colores ¿De todo? ¿Quieres hacer otra? ¿Ah? ¿Quieres hacer otra? ¿No? La cabeza de la cabeza va a ser negro de él en la cara Ajá, negro Es color negro Hagamos ¿Qué hacemos? Hacemos ¿Qué hacemos? Un árbol Hacemos Un árbol Uy Ay, si esto huele bien rico Huele Huele bien Mmm Esto se come No No se come No, ¿verdad? ¿Qué pasa si te lo comes? No ¿Qué pasa si te lo comes? No, no sé Eso no es esto Pero cológete así Pero no es para comer ¿No? Ah Así Bueno Entonces aquí estamos Vamos a ver cuántos minutos llevo Ay Me duele Ay, ya Ya va Casi terminar Bueno Entonces Un minuto más Vean Aquí está esto ¿Qué quiere? Esto es de mi papá ¿Eso es de tu papá? Sí Después de que no te lo quería prestar Ahora dice que es tuyo Ya son músicos Bueno Jaden va a estar ahí por un buen rato jugando Esto solo era para que ustedes vieran que Jaden pues De vez en cuando lo vamos a estar poniendo en los videos De vez en cuando Entonces ¿Qué quiere? Mirá 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 Es iguales Ajá Es iguales Jaden ¿Eh? Nada Bueno amigos Entonces Está duro Ajá Está duro ¿Verdad? Sí ¿Te gustan tus plastilinas? Sí ¿Mucho? Sí Bueno amigos Vamos a dejar este video por acá Ahí está Jaden jugando con sus plastilinas Yo no sé cómo se llama Creo que es plasticina Pero él le dice plastilina Entonces nos vemos en un próximo video Y Jaden sigue jugando Adiós Adiós